Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Experimentos Caseros Hoy vamos a hacer 3 nuevos Lifehacks En el huerto Si estás cansado de tener una tierra muy seca en la que no florece nada Solamente necesitas unos pozos de café Removemos un poco la tierra Desmenuzamos los pozos poquito a poco Y lo mezclamos bien con la tierra Y así nuestras plantas florecerán como nunca ¿Estás cansado de que los insectos invadan tus plantitas y tus cultivos? Tan solo necesitarás un vaso y una cerveza Abrimos la cerveza La vertemos en el vaso Hay que hacer un hueco justo al lado de las plantas donde queramos que no haya insectos Lo metemos dentro y enterramos bien el vaso Con cuidado de que no se meta tierra dentro de la cerveza Y ya podremos olvidarnos de los insectos con un repelente totalmente ecológico Si estás cansado de tener que ir regando poquito a poco tus plantas Solamente necesitas un vaso de agua y un trozo de papel Lo enrollamos bien Y lo ponemos un extremo dentro del vaso y el otro a lo largo de la planta Así poco a poco el agua irá subiendo y recorrerá toda la tierra Y así conseguiremos nuestro oreo automático Bueno, esperamos que os haya gustado y que os solucionen un poquito más la vida en el huerto Y ya sabéis, dadle a like, favoritos Síguenos en nuestras redes sociales www.feel.com.experimentoscaseros www.feel.com.experimentoscaseros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Os vamos a hacer tres nueve horas que va de campo! Y ya sabéis Me has pegado a los galles Próxima ¡Ah, buen día! Mira, graba los tomates Mira, mira, ese tomatino Mira, un buenito más El tomatino ahí Ese tomatino, que hago el día Ese sí, se puede coger Mira, a grabar ese Ese sí, se puede coger Creo un tomate ¡ Source de la televisión c.l ¡Sí, se puede coger! ¡Sí, se puede coger! ¡Suscríbete al canal!